¡Suscríbete al canal! 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 No, organización primero, organización primero. ¡Vamos arriba! Vamos a la ciudad, conmigo. Izquierda, al centro. De derecha, al centro. Conmigo, todo el mundo. Pues eso, a ver. Y dice todo así. Escucha, vamos a oírse. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tú dices, tú dices mamá Ahí la va Última vez, vamos otra vez Tarde el ciclo de armonía A uno más, vayamos a ver Bueno, y me voy ¿Qué? Aplausos 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 Gracias.